Esto va para largo, para un año Mírame ese chongo Estoy aburrida, les voy a hacer un video ahorita No grabé porque fui a mi consulta y ahorita estoy aquí con mi lunita Está durmiendo mi lunita Ay, mi cachorra hermosa ¿Quién no quiere se la regalo? Es bien linda, es bien tranquila Ya sabe que es la chancla, ¿verdad, mamá? ¿Ya conoce la chancla también usted? Ya conoce la chancla, mi ternura así de chiquita Y de gatuna Y bueno, pues sabe que no Esa es la chancla, yo voy a tener que grabar Dígame qué están haciendo ustedes Ya les voy a hacer un video de grabación Pero siempre sale al mismo color Ya me las cambié, las tenía rojas Pero se cae bien pronto y me puse ahora este El rosita Y ve ya se da mis en mi colegia Y se hace, se me para ahorita ya lo estoy acomodando Ya ve qué hago para enseñarles en el video La quieta, traje otra vez Traje otra vez, traje otra vez Traje otra vez y y y y y y y y buenos días vean estoy haciendo bueno de hecho ya los ya lo había hecho yo tenía estos frasquitos y los pinté con una mano especial para pintarles para después de escribir encima de ella no me acuerdo cómo se llama y el plan es que voy a rellenar algunas cosas con como pueden ver con azúcar café aquí tengo la pimienta negra ajo sal y aquí me falta el comparar los cominos y para el orégano lo que más y el laurel y estos son para los tés el que más uso es el de hierbabuena el de jamaica y el de jengibre esto lo voy a hacer en un canasto compré cucharas estas cucharas para regalarlos ya después les voy a decir para quién es porque lo pienso decorar pero me faltó el canasto y es lo que estoy haciendo ahorita esta mañana todo esto va a quedar padre pero si me falta el de la el del orégano y el de las hojas de laurel créanme que estos condimentos son los que más uso sal ajo la pepe hojas de laurel y cominos y orégano faltan tres más tres más oréganos comino y qué más dije y hojas de laurel ya y va a quedar padre chau 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 como un líquido para limpiar mis muebles los vidrios y toda la casa ya se está terminando como pueden ver solo vas a necesitar alcohol esencia del árbol del té y ese aceite de el limón o de naranja yo tengo de limón cualquiera de los dos o los dos y un poco de agua voy a poner alcohol mitad y mitad gotitas de aceite de limón no mire cuantas pero hay al tanteo y para desinfectar las gotitas del árbol del té ahí está ahora sí está listo voy a mover la cámara para limpiar ahí está vamos a cambiar ya vamos a cambiar aunque no conviene ahora sí a doblar la ropa que se acaba de secar así está mi outfit de hoy esta ropa ya la tengo ya me está quedando está hace un año que la compré y como hace un año subí de peso ya me está quedando nuevamente solo es mi pantalón rayado gris oscuro unos zapatos cómodos porque hoy es día de marta de estar afanada de qué hacer lo iba a hacer ayer pero ayer me salí a como vieron el vídeo me fui decir de cita médica y ahorita ya medio tengo recogido no me falta aspirar que ya está todo bien nada más aspirar y una quitarle el polvo y doblar ropa y listo vean les cuento voy a tirar mis botas las compré hace como unos cinco años ya y están todo perfecto todo en buenas condiciones todo todo nada está mal de aquí pero vean para comprar barato me las puse hace una semana atrás el domingo pasado para ir a traer comida y cuando salí me tropecé porque se atoró esto de aquí y me di cuenta que aunque están en perfectas condiciones por arriba por abajo ya no sirvieron a la basura ahora va a tener que ver cuándo ahorro para comprarme otras mientras tanto pues ni modo a la basura están tan bonitas mis botas pero ya tenía cinco años con ella nomás me las pongo cuando hacía frío y pocas veces la uso porque aquí ni se acaban los zapatos pero estas ya que chido que padre es encontrarse dinero en la ropa 20 dólares en la ropa de mi hija ahora ya los voy a dejar en el basket o a ver que hago me voy al mall a ver que me alcanza ya tengo hambre ya es hora de almorzar ya llevo la mitad pero me hice brócoli estaba el plato lleno y ahorita ya me estoy comiendo y le puse un poco de sazonador de lemon and pepper y un poco de aceite de uva y ahorita ya me voy a hacer mi lechuga también mi ensalada de lechuga esa también no como el plato lleno de verduras y un plato extra de lechuga y una proteína son vean lo que ya casi terminó tengo esto no me faltan como les dije ya a otros más y acabo mi decoración un regalito no cae nada mal y así es es fácil el almuerzo tú que estás en casita te conviene y si estás trabajando no importa de nomás es cuestión del paladar acostumbrar tu paladar voy a probar esta nueva sopa solo es la proteína ahorita le voy a poner agua caliente ya la estoy poniendo a calentar y es lo que como esto está delicioso créanme pruébanlo y no se van a arrepentir y su figura y su salud se los va a agradecer no se va a agradecer ya quedó aquí el baño ahora vamonos a doler la ropa aquí no decoré mucho ya les había dicho solo puse eso así en breve un toquecito navideño princesa ya cambié la cama de mi hija estoy lavando las otras cobijas ya se secaron las sábanas ya las puse y aquí mi princesa bien, gracias ¡ay Luna! bueno pues esto ha sido todo por este video espero no se hagan aburrido y les haya ayudado a veces de motivación para ponerse las pilas y hacer el quehacer yo ya casi termino solo estoy esperando que este se seque no sé quién de ustedes les pasa igual pero yo como que quedan húmedas de unas partes y espero que se seque si no ahorita lo voy a volver a meter a la secadora pero por ahora ya se hizo noche ya es hora de irnos a dormir yo ya ya se ven las rayitas según yo ya recogí pero pues ya está ya nos vemos en el próximo video que Dios los guarde y les bendiga y nos vemos en el próximo video bye 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 y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video chau